Atención que esto fue elegido por votación popular. El caso es que Las Violetas de Rivadavia y Belgrano, ciudad de Buenos Aires, fue elegido el café más notable entre todos los cafés notables de Buenos Aires. Y miren que hay muchos, ¿eh? Merece una historia. Aquí va. Qué belleza, ¿no? Parece una película. Hay 92 cafés, bares, billares y confiterías famosas o notables en Buenos Aires. Pero este, este de Rivadavia y Belgrano, fue elegido por el voto de la gente como el mejor de todos. Bueno, Roque, contame, ¿cómo es acá estar en un lugar notable? Esto es, en lo personal, lo que uno llamaría un premio gastronómico, porque esto es emblemático, es hermoso, la gente es recontrafiel. Luciano es el decano de los mozos de Las Violetas y tiene sus preferencias el hombre. ¿De quién sos vos? ¿Eh? ¿De quién sos? Yo soy de Boca. Pero mal. ¿Acá hay mayoría de Boca? Por lo que ven, no. Mis compañeros son 11 mozos de Boca. ¿11 mozos de Boca? 11 de Boca. 11. ¿11 mozos de Boca? Tengo que ir a Villaneda. Lo que tenemos rivales es la cocina, que son todos de River. Ahí está, ese es de River. De gallina. Esos son gallinas. Y el mozo es el que mejor conoce la esencia de este bar. Conoce casi por su nombre a ese mar de gente que desfila por la emblemática confitería todas las semanas. ¿Y cómo es hermoso de un lugar así? Es muy lindo, es muy lindo porque acá chocás mucho con la nostalgia de los abuelos, de los nietos, de los hijos. Pero date cuenta que acá se juntaban, me contaban abuelos que decían, se encontraban, nos encontramos en las violetas. No decían Rivadavia Medano, directamente en las violetas. Me contaban que se hacían la rata, la rabona y se venían a tomar un cafecito acá, que ahora yo era abuelo de 80, 90 años. Las violetas están en el corazón de Almagro. Cuando pasaban carretas entre Plaza de Mayo y Flores, las violetas ya estaban. Esto se abrió con Julio Argentino Roca en 1884. Es una casa que yo le llamo misteriosa en que los sábados, los domingos, los días feriados, que la gente haga cola para tomar un té. Cola es... ¿Cola? Cola. O sea, hacer una fila de 20 minutos, media hora. Tiene 133 años y una arquitectura a la francesa, con vidrieras y puertas de vidrios curvos, paredes enmaderadas, vitros, columnas, mármol, la Belle Epoque de Buenos Aires. Y a vos como arquitecto, ¿te llamó la atención que la gente haya decidido elegir a este especialmente como el café más notable de todos los cafés notables de la ciudad? No, no, no. Creo que por ahí hay algún otro que está dentro de circuitos culturales o turísticos más centrales y me parece que es súper interesante. Pero me parece muy atractivo que haya sido uno de un barrio el destacado. Lo bueno de la elección del mejor café del año es que no necesariamente gana el más turístico, el más forexport, sino el que está más integrado al entorno. Además, claro, de otras virtudes que hay que tener como la antigüedad, la arquitectura y, por supuesto, la calidad del café y sus productos. ¿Qué es esto? Y esto es lo que ganamos a la mejor confitería de la ciudad. Ganador el mejor café notable de la ciudad 2017. Mirá vos, y es una... Es una taza. Ah, el café, claro. Sí, bien. ¿Eh? Salimos en el diario en todos lados, lógicamente. Clarín, La Nación, todo, todo. Mirá, Luciano, no te falta nada. Tuvimos ese honor y salimos todos los que seríamos todos los mozos con el dueño. Y fue una foto muy linda. De esta taza de plata a esta bandeja llena de cosas ricas, yo creo que también tiene que ver con el premio que le dieron a las Violetas, ¿o no? Este es nuestro caballito de batalla que le llamamos María Cala. ¿María? María Cala. Como la famosa... La famosa Soprano. Exactamente. Ah, no sabía eso. Entonces, tenemos sándwich, foforito, chip, pan dulce, los sí por aquí, tortas, por ejemplo, de distintos sabores, selva negra en este caso, mousse de chocolate, bueno, nuestras masas. Son espectaculares. Eso, claro, eso. Con un teco, así como marca la ley, digamos, con la teterita. Con la tetera, sí. Ya a uno le da una cierta realce, digamos, por eso uno dice, uuuh, es emblemático esto, que cosa hermosa, y yo que no había venido. Acá está mi torta. Gracias, señora. Vamos a ver. Disfrútenlo. Sí. Adelante. Y un placer haber estado en el bar más notable. Notable. El number one, el número uno. Ja, ja, ja.